Notivisión Tarija, estos son nuestros titulares. Peajes de Tarija modernizados. El director regional de Vías Bolivia explicó que los 10 puntos de peajes han cambiado y se han modernizado. Cuantos recaudos prevén sumar este año más de 18 millones de bolivianos. Ayuda solidaria. Una comisión coordinada por la concejal municipal Esther García con la Red 1, es oposible que conozcamos la difícil situación que están pasando tres familias en el barrio Chapacos 2. Hoy solicitamos tu apoyo. Datos y cifras. Abordamos el déficit y la caída de utilidades en las empresas públicas del país. La reducción se debió a la crisis internacional que tuvo impacto en las empresas estatales. En solo dos años la utilidad neta bajó en más del 80%. Notivisión Tarija, detrás de las noticias, delante de los demás.